Bien, como dice el refrán, la tercera fue la vencida, porque tuvimos que posponer la fecha en dos oportunidades, y bueno, gracias a Dios, nos van a tocar, según los pronósticos, dos días maravillosos, así que estamos disfrutando de estos días al aire libre aquí en el Club Velocidad. ¿Cuáles son los cursos que hoy están? Estos son los tres primeros años, cuyo objetivo es, bueno, como vienen de distintas escuelas, si bien ya hace un tiempo que vienen compartiendo dentro de las aulas, como grupo, digamos, de casi 90 y pico alumnos, el objetivo es justamente que entre ellos se integren, y bueno, todas las actividades apuntan a esto, a la integración, al conocimiento entre ellos. ¿Las actividades que se van a llevar a cabo en estos dos días son variables? Hay un montón de actividades, habitualmente, digamos, uno da clase dentro de lo que es el ámbito del aula, y el aula, si bien tiene cierta potencialidad, limita en un montón de aspectos, y sobre todo en las cuestiones vinculadas a la educación física. Entonces, estos dos días son días muy intensos, de compartir a través de distintas actividades, el deporte y de otras actividades programadas, para que los chicos puedan pasar un momento agradable, hacer deporte, disfrutar, aprender el valor de las reglas y de las normas, todo tiene que ver con el deporte y la vida de la naturaleza. Marcelo, bueno, puedo preguntarte, ¿cómo viene la actividad escolar ya a esta altura del año? Bien, bien, intensamente, ya estamos ya casi en la mitad del primer trimestre, con las clases, digamos, en su normalidad, con proyectos que se están concretando y otros que se están formulando para el año, pero bien, tenemos un lindo año, hemos tenido un muy buen número de ingresantes en primer año, más de 90 y pico chicos, así que, bien, las actividades intensas, pero muy bien, gracias a Dios. ¿No ha habido cambios de la currícula? No, 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 es decir, hace unos años ya fue reformulada la misma y, bueno, cada año vamos desplegando. Lo que va variando año a año son los proyectos que se van surgiendo de las distintas materias y de las especialidades, pero no, desde lo curricular no hay novedad, no hay cambios.